Buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Polonia? Oye, muchísimas gracias por acompañarnos, por acompañarme a mí también, en este caso, esta noche, en la mesa de los Intocables en Distrito Televisión. Bueno, estábamos analizando la aberración jurídica que supone esta ley, nos habíamos quedado justo, no sé si llevabas a lo mejor ya unos minutos escuchando, en el punto en el de añadir una disposición transitoria, pero claro, decía ahora don Manuel Bernaldez y don Fernando Fanego, y hablábamos con Hugo Pereira también y con Juan Carlos Bermejo, que claro, la ley ya está en vigor, por tanto, habría que derogarla, Exacto, habría que derogarla, pero nos encontramos en una situación complicadísima, porque los que ahora mismo estén condenados por alguno de estos delitos, se pueden acoger a la ley más favorable, que es esta, hasta que lo deroguen, suponiendo que lo derogasen, toda esta avalancha de revisiones que hay, se tendrían que revisar conforme a esta ley, aunque la vayan a derogar, aunque haya otra nueva, y hasta que haya otra nueva, se podrían colar todas estas revisiones que rebajasen las penas. O sea, que el carajal Polonia es de unas dimensiones absolutamente extraordinarias. Exacto, tremendas. Y lo que no hemos caído también es en las circunstancias, que habrá que ver, los jueces, yo creo que los jueces en el fondo tienen que ser simples funcionarios que aplican la ley. Ahora tienen la ley del sí es sí, pues evidentemente un abogado tiene que buscar lo mejor para su cliente, si tiene la opción de que se revise su condena y que en vez de ocho años sea de seis, o en vez de seis sea de cuatro, pues mejor, evidentemente. Entonces, todos los abogados que tengan un cliente en estas circunstancias lo van a hacer, porque es su obligación, además, como abogados, lo mejor para su cliente. ¿Qué pasa si alguno de estos que se le revisa la condena y salen a la calle vuelve a delinquir? Es decir, es que es tremendo, se coja desde donde se coja, es tremendo. ¿Qué pasa si vuelve a delinquir? Porque además aquellos que han cometido abusos sexuales a menores, o violaciones a menores, es que yo tengo la plena convicción de que jamás se reinsertan en la sociedad. Siempre, cualquier psiquiatra lo explica a Polonia, no se curan jamás, nunca. El 99% reinciden. Tardan cinco, diez años, cinco meses, pero reinciden. ¿Qué pasa si vuelven a delinquir? ¿Qué pasa si se deroga esta norma, pero hasta que se deroga y se aprueba otra, hay no sé cuántas personas, no sé cuántos, que se les revisa la condena y que salen a la calle? Y es un tremendo, efectivamente es un tremendo embrollo en el que se ha metido la señora Montero, en el que se ha metido el gobierno y que yo creo que las consecuencias van a ser nefastas para todos al final. Claro, y esto a Pedro Sánchez Castejón le da absolutamente igual, porque él está en otra película, él está para el trazo grande, él no va a cerrar el Zoom ni en este asunto, ni en otros muchos, ni en la economía, ni en 50.000 cosas, y él lo que quiere es lo que quiere, que ya lo sabemos todos. Déjame también un tinte Polonia político, por ejemplo, acerca de la cuestión de que ahora los jueces tienen que aplicar las leyes con un tamiz ideológico. Lo dijo anoche Victoria Rosel en Radio Nacional de España, lo ha dicho esta mañana en sede parlamentaria en los pasillos Irene Montero, y lo ha dicho hace unas horas, nada más y nada menos que el presidente del gobierno, que no lo ha dicho con tanta rotundidad, pero bueno, ha dejado caer, que espera que los jueces tengan sensibilidad, y diciéndole un personaje de estas características, pues claro, a muchos no les temblará el pulso, afortunadamente, porque creen en el Estado de Derecho y para eso son jueces, qué demonios, con perdón, pero a muchos les pueden temblar hasta las costuras del traje. Es que lo que ha dicho la señora Rosel, lo que dicen, que los jueces apliquen la ley con un tamiz ideológico, es absolutamente ilegal, porque va en contra de la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución. Entonces, que si atrevan a pedir eso a un juez, es que es prácticamente pedirle casi que prevarique, porque es que un juez tiene que ver las leyes que hay y aplicarlas, y es que no le queda más remedio, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, o comparta esa ley o no la comparta, es que no le queda más remedio. Y es que si una persona que va a un juez, este juez, ya le dice que va a aplicar la ley con un cáriz ideológico, es que puede alegar ese derecho a la tutela judicial efectiva, recurrir en un amparo y anular esa sentencia judicial. Porque, insisto, es la vulneración de un derecho fundamental. Luego, por otro lado, viendo la que se está montando, habiendo cambiado esta ley, que, insisto, a mí sobre todo me preocupa, habrá personas que a lo mejor estén en la cárcel, de forma, siempre hay inocentes en la cárcel, no, no se puede generalizar, por supuesto, pero, insisto, las personas que han abusado, los hombres que han abusado de menores, es que no hay reinserción posible. Pero viendo todo este percal y viendo todo este jaleo que se ha montado, yo me sigo preguntando si el señor Sánchez es consciente que con el delito de malversación va a hacer lo mismo. Entonces, es que se van a revisar cientos de condenas, bueno, va a ser tremendo, al casi casi despenalizar o rebajar muchísimo las condenas por delitos de malversación e incluir ese tinte que es absurdo en el delito de malversación de fondos públicos, que es que haya beneficio propio, cuando el delito de malversación de caudales públicos es, como podríamos decir llanamente, meter la mano en los fondos públicos, da igual para lo que se utilice. Entonces, a mí me preocupa cómo están retocando el código penal, viendo cómo está saliendo, además, el tema, que es tremendo y que quieran seguir retocando. Pero manda narices, y no le robo más minutos, Polonia, a estas horas de la noche, manda narices porque, bueno, que Irene, que si quiere bolsa señora Montero, que es una iletrada, no lo sepa, pase. Sí, pero Victoria Rosel es juez y Margarita Robles, que estuvo el lunes en Espejo Público y que le trataba de convencer a Susana Griso y de paso al millón o al millón y medio de paisanos que estén viendo esa emisión por las mañanas, de que, claro, la malversación la hay buena y la hay mala. Margarita Robles, que es magistrada, malversación buena, dos puntos, cuando robas para el partido, malversación mala, según la jueza y hoy ministra de Defensa, la magistrada Margarita Robles, malversación mala, cuando robas y te quedas tu parte para tu bolsillo. Y los españoles mirando el fútbol, si el que mejor lo ha dicho es Salvador Illa, el de los 200.000 muertos, que en esto es lo único en lo que le tengo que dar la razón. No se preocupen ustedes, ha dicho hace unas horas, que dentro de nada llega el Mundial y los españoles no están en esto, están en otra cosa. Pues es que desgraciadamente tienes razón, pero con declaraciones como la señora Margarita Robles o la señora Rosel, te explicas cómo la justicia funciona de forma muy ineficaz y muy deficiente muchísimas veces, porque es que el tipo del delito de malversación de caudales públicos es meter la mano en los fondos públicos. Da igual como si es para construir un hospital, que sea un fin noblísimo y muy bueno, da igual que el caso es meter la mano en los fondos públicos, porque los fondos públicos deberían ser sagrados y nadie jamás debería meter mano. Y ese es el delito de malversación. Da igual para lo que se use, si es para subvencionar al partido, si es para montar un referéndum, si es para hacerse una piscina, da igual, el caso es meter la mano en esos fondos públicos y distraerlos. Es decir, usarlo para lo que no son, cuando además no se puede meter mano. Entonces, ese es el problema. Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos. Muchas gracias por atendernos en Los Intocables, en Distrito Televisión. Te envío un abrazo, cuídate mucho Polonia. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias.